Nos trasladamos al altiplano, allí un sondeo entre los pobladores de Puno permitió conocer su posición en torno a la posibilidad de declarar la vacancia presidencial asimismo opinaron sobre las continuas protestas sociales Ante el pedido de vacancia presidencial propuesto por el partido nacionalista y el bloqueo de carreteras de parte de los mineros artesanales y ahora el de los pobladores de Islay consultamos a ciudadanos puneños su parecer sobre estos hechos y esto fue lo que encontramos Para mí no, porque por algo el presidente personifica la nación y personifica teniendo en cuenta su estilo, su forma de vestir no es como aquellos presidentes que hemos tenido en ese entonces que se vestían de cualquier suerte No, para nada, para nada, no lo veo, nada seria esa propuesta Yo creo que ya falta poco para que culmine su periodo este gobierno del APRA y debe concluir con su periodo Yo como representante del pueblo si estoy en la opción de pedir una vacancia si necesitamos un cambio profundo de las actitudes de nuestro presidente Yo creo que es un chiste de mal gusto ya que no existen ninguna posibilidad de ello y es más, creo que no han considerado que todavía el pueblo y la situación en el Perú es de gente pensante Eso sería ir en contra de la democracia que usted sabe que es endeble en nuestro país pero que es necesario que se mantenga en la mejor manera posible Hay que recordar que la población pudeña también realizó acciones de lucha como el reciente paro contra la construcción de la central hidroeléctrica de Rinambari que podría atentar contra el ecosistema del Parque Nacional Baguaja Sonene No está de acuerdo con la toma de carreteras No estoy de acuerdo, puede protestar pero no deben tomar las carreteras No, porque lo cierto es que en realidad hay que ser respetuoso con todo Si hay una ley por medio, pues está dada por el gobierno central creo que para mí no está de acuerdo Yo entiendo que nadie debe estar de acuerdo con eso porque la libre circulación en el país está protegida por la ley y si los que tienen que reclamar pues tienen que buscar cómo hacerlo para hacer respetar sus derechos pero indudablemente a bloquear una carretera perjudican a toda la nación Desgraciadamente tenemos que hacer eso porque no hay forma, digamos, de frenar los ímpetos que hace el gobierno